Les damos la bienvenida y les manifestamos la expectativa cierta de recoger y escuchar atentamente la mirada de ustedes. Le ofrezco la palabra entonces a don José Abulto. Bueno, la Unión Portuaria de Chile viene, no es cierto, a presentar una parte técnica de la reforma que ustedes están planteando, el gobierno, en la cual nosotros creemos que debemos darle una mirada a la parte de los trabajadores y para eso, compañero Oscar, va a hacer una presentación y a posteriori, no es cierto, podremos hacer un análisis de lo que hemos presentado y el por qué queremos que esta reforma, no es cierto, vaya con las necesidades de los trabajadores. Don Oscar, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, nosotros queremos hacer extensivo a esta comisión nuestra propuesta de indicaciones, que se lo haríamos llegar al presidente, que en estos momentos es un encuentro ausente, pero se lo podemos entregar a ustedes, donde efectivamente tenemos nuestras apreciaciones, manifestamos nuestras convergencias, pero también nuestros desacuerdos en torno al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, particularmente en torno a materias de negociación colectiva y lo que involucra también el derecho a huelga entre otras materias. Bueno, ha quedado medianamente claro las exposiciones que se han podido expresar en esta instancia legislativa, particularmente en relación a que la reforma no involucra a un fin del plan laboral, ni es tampoco la gran reforma que esperaban los trabajadores, particularmente la unión portuaria en este caso. Diagnóstico que en general es compartido y no hay dos opiniones en el mundo de los trabajadores. Nosotros suscribimos plenamente lo planteado por la Central Unitaria de Trabajadores en esta instancia, como asimismo lo planteado por diferentes académicos y centros de estudios como Fundación Sol, como asimismo Nodo 21 y académicos como José Luis Ugarte, entre otros que han expuesto desde la perspectiva del mundo de los trabajadores. Claramente existen pequeños avances en la reforma, como la titularidad sindical, entre otros que podrían haber significado una reforma menor para la exigencia desde el punto de vista del estándar internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, dado los serios retrocesos que en algunos aspectos esta reforma manifiesta y las grandes concesiones a la parte empleadora, es que se hace extremadamente cara esta reforma para los trabajadores. A grandes rasgos, la negociación colectiva en el proyecto sigue radicada en el nivel de la empresa, en la empresa individual, imposibilitando por tanto a los trabajadores poder negociar y articularse en holding, en clúster productivos o incluso en el ámbito territorial o la pertenencia a una rama o sector del área productiva. Y precisamente esta es la ausencia que imposibilita a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chile de estar cubiertos por instrumentos colectivos de trabajo, dado que muchos de ellos se desempeñan en empresas que cuentan con menos de ocho trabajadores y por tanto no pueden formar sindicatos. Asimismo, impide desarrollar procesos de negociación que permitan redistribuir la riqueza. Todos sabemos el gran desafío que tiene este país, en particular respecto al grave problema de la brecha de ingresos y la necesidad urgente de establecer mecanismos legales para la redistribución equitativa de la riqueza en Chile. Única manera también de poner como contrapeso, ¿cierto?, a la enorme externalización que existe en el país, sobre todo expresado en la subcontratación, suministro de trabajadores y precarización del trabajo existente en Chile. Por tanto, consideramos que es una gran oportunidad para poder efectivamente avanzar en la negociación ramal. Consideramos que esta es una gran oportunidad precisamente y es por ello que proponemos en el documento que hemos entregado al Presidente de la Comisión una indicación que permita efectivamente incorporarla en nuestra legislación, o mejor dicho, reincorporarla en nuestra legislación nacional, como efectivamente existió, todos sabemos, hasta el año 1978. En materia de procedimiento de negociación colectiva, la reforma viene a entorpecer el libre entendimiento del proceso de negociación entre las partes. Identificamos un celo de tutela laboral, ¿cierto?, en la negociación, tutela administrativa nos referimos, y una amplia gama, ¿cierto?, de alternativas de judicialización del conflicto colectivo e inconducentes arbitrajes obligatorios. Nuestra propuesta, señores parlamentarios, se basa en el principio de tutela colectiva de los derechos laborales, con una mínima intervención del ente administrativo, eliminando las mediaciones obligatorias. Esta tutela particularmente significa reconocer y dar protección efectiva al derecho de huelga, restablecer los equilibrios de la relación laboral, que hoy día efectivamente se encuentran completamente ajustados a la legislación nacional. Lo anterior, pues creemos que cualquier idea articulada o vinculada a la sobreregulación de las relaciones laborales, particularmente en materia de negociación colectiva en especial, ¿cierto?, involucra la subsistencia de una connotación peyorativa y un claro concepto negativo, ¿cierto?, del ejercicio del derecho a huelga y la negociación, lo que involucra también la persistencia de uno de los pilares del plan laboral y que se manifiesta a sí mismo, como diremos en su momento, en la criminalización de la actividad sindical que en este proyecto subyace y causales novedosas, ¿cierto?, de desafuero de dirigentes sindicales. Por tanto, refiriéndonos particularmente a ciertos retrocesos de la norma, del proyecto de ley, se encuentra, por ejemplo, la obligación del sindicato de mantener el quórum de constitución en todas las negociaciones, ¿cierto?, colectivas, requisitos que hoy no exige la ley, no exige la legislación. Termina con la obligatoriedad del empleador de dar los fundamentos de la oferta y elimina la garantía de aprobación del proyecto de contrato colectivo cuando el empleador no responde llegado el día 20 del plazo de respuesta. Y estos aspectos, por tanto, de mantenerse, involucran necesariamente grandes retrocesos para lo que es el estándar de la legislación, un estándar muy básico, mínimo de la legislación nacional vigente. Particularmente en materia de huelga, la reforma expresa un sinnúmero de aspectos regresivos. Existe una concepción restringida, se mantiene una concepción que viene del plan laboral restringida y de rechazo al ejercicio del derecho a huelga, calificándola previamente como la necesidad de que este ejercicio constituya un ejercicio pacífico, por tanto, adopta una concepción traída del mundo del derecho penal, al parecer, al ámbito de las relaciones laborales, calificando que la huelga debe ser pacífica. Un derecho de conflicto, como ya ha manifestado el profesor Ugarte en una exposición, digamos, en esta misma Cámara, respecto de la gravedad, de la connotación que se le pretende incorporar a la huelga. Asimismo, se mantienen prohibiciones expresas de huelga y de negociación colectiva, que atenta abiertamente contra los convenios celebrados por Chile, particularmente el convenio 87, de la Organización Internacional del Trabajo, consagrado por la OIT y en nuestra legislación nacional a partir del artículo 5º de la Constitución Política de la República. Se incorporan causales, como ya hemos señalado, de práctica desleal, causales de desafuera absolutamente desproporcionada, redundante inclusive con la legislación, si uno la revisa efectivamente, y altamente ambiguas por lo demás. Entregarla a la interpretación de la autoridad administrativa o de los tribunales. Esto ocurre también con las limitaciones, cierto, a la huelga, particularmente en relación a los servicios mínimos que establece el proyecto, y en segundo lugar, a las hipótesis de reanudación de faena. Normas que, particularmente esta última, resulta bastante extrañas, toda vez que actualmente un derecho constitucional como el derecho a huelga involucra para su reanudación la necesaria dictación de un decreto por parte del Presidente de la República y nada más que tres de sus ministros. Hoy día con la reforma se pretende precisamente dejar efectivamente esta alteración de un derecho esencial a la determinación de un tribunal ordinario del trabajo. Y si es que es del trabajo, porque probablemente en una comuna como Melipeuco, una comuna como Vivir, va a ser un tribunal de competencia común el que tenga que establecer efectivamente la reanudación de una faena, sobre todo en materia minera, donde efectivamente los tribunales competentes radican, cierto, su competencia en zonas apartadas, cierto, de los grandes centros urbanos. Por tanto, nosotros proponemos efectivamente en este sentido eliminar la criminalización de la acción sindical y la huelga del proyecto, así como las nuevas causales de desafuero que se pretenden incorporar. Eliminar la prohibición de la huelga y cumplir de una vez por todas en este país las normas vigentes establecidas por los convenios celebrados por Chile que se encuentran precisamente vigentes en nuestra legislación nacional. Asimismo, prohibir totalmente el reemplazo en la huelga. Y eso implica necesariamente limitar o prohibir también el reemplazo por la vía de la subcontratación, de manera que no exista ninguna posibilidad de que este derecho fundamental pueda ser vulnerado. Particularmente en materia de servicios mínimos, como hemos señalado, manifestamos que en este caso es conveniente eliminar la idea de servicios mínimos. Es una idea muy ambigua que efectivamente puede ser utilizada de una perspectiva también abusiva y por tanto consideramos que en ese caso mejor se mantenga la legislación actualmente vigente en materia de equipos de emergencia, como también ocurre con el tema de la reanudación de la faena, donde también consideramos que por último debería mantenerse la norma vigente, por lo contrario estamos ante un gran retroceso en la legislación. Particularmente en el mundo del trabajo portuario, esta reforma también involucra algunas afectaciones, particularmente cuando se establece que los convenios de provisión de puestos de trabajo, que son los que rigen a los trabajadores portuarios eventuales, se regirán o podrán regirse, siendo justo el proyecto, a este procedimiento especial en materia de trabajadores por obras faenas y de temporeros. Pero aquí también es necesario hacer un par de salvaguardas porque esta remisión que afecta a los trabajadores portuarios involucra necesariamente comprender que en este procedimiento se garantiza el derecho a negociación, pero sin huelga y sin fuero. O sea, completamente descafeinado el otorgamiento de este derecho a negociación colectiva, por tanto un titular muy bonito pero en el fondo bien limitado. Y por tanto todos sabemos de que si no existe una negociación colectiva con derecho de fuero y de huelga, no encontramos ante una verdadera imposición por parte de los empleadores. Además, se establece la condición de que los trabajadores tengan que presentar su proyecto de contrato colectivo no antes de 40 días ni después de 50 días anteriores al inicio de la temporada faena. Vale decir que un sindicato podría eventualmente negociar ciertas condiciones como pactos sumamente delicadas, como a lo que nos vamos a referir, como son los pactos de adaptabilidad, sin que los trabajadores que van a trabajar en esa faena tengan pito que tocar. Y doy disculpas, digamos, por la expresión, pero es realmente absurdo, por decirlo menos, de que efectivamente existe un proceso de negociación sin los trabajadores mismos. O sea, por último tiene que garantizarse el derecho a los trabajadores que trabajan en faenas transitorias o que son trabajadores eventuales, ¿cierto?, que puedan negociar en la misma faena. Y establecer procedimientos mucho más acotados y simples y sencillos como lo que nosotros estamos proponiendo en la propuesta de indicaciones que hemos presentado a esta comisión. Sobre piso mínimo, la reforma no solo es insuficiente, deja fuera reajuste, ¿cierto?, pero además establece retrocesos. Elimina la obligatoriedad del empleador, ¿cierto?, de aceptar el último contrato colectivo en el caso de que los trabajadores hagan uso, ¿cierto?, de lo que actualmente se conoce como el artículo 369. Y por tanto, además, el empleador puede esgrimir de que las condiciones económicas de la empresa justifican de que no se haga aplicable el convenio anterior o el instrumento anterior y con eso salvar, sigamos, sus responsabilidades. Y por tanto, la ley aquí genera un gran salvavía, digamos, respecto de este derecho que ya está adquirido en la legislación dispuesta en el artículo 369 del Código del Trabajo. Existen otras materias, materias, ¿cierto?, uno encuentra trampitas en todas partes en este proyecto de ley. Sin embargo, es necesario también manifestar que es importante cambiar el nombre a las cosas cuando efectivamente se pretende que exista un ejercicio eficaz del derecho. Y me refiero particularmente aquí a lo que se denomina estas horas de trabajo sindical, porque está muy bien que se cambien las horas de trabajo sindical, porque no es un permiso que otorga el empleador, en este caso, por obra y gracia, sino que se trata aquí de un derecho a los trabajadores. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Uno va al mensaje, ¿cierto?, o lo que fue particularmente más que el mensaje, lo que fue, ¿cierto?, el programa de gobierno, y se dice que eso va a ser de cargo de los empleadores y no de los trabajadores. Sin embargo, no encontramos en el texto del proyecto de que estas horas de permisos sindicales siguen siendo de cargo de los sindicatos. Además, se amplían de una semana a tres semanas, ¿cierto?, el ejercicio de estas actividades, pero solamente para formación sindical. Cuando actualmente la legislación dice que esa semana se puede utilizar para cualquier actividad vinculada al ejercicio de la actividad sindical, o sea, es restrictivo. Y, por tanto, aquí efectivamente es necesario poner atención y modificar lo que tenga que ser modificado para no alterar ciertos derechos adquiridos que están incorporados a la legislación nacional. Finalmente, particularmente en relación a los trabajadores portuarios, para nosotros es bastante curioso de que se trate en un capítulo del proyecto los convenios de provisión de puestos de trabajo, pero, por ejemplo, en materia de estos convenios no se toquen las disposiciones dispuestas en la norma especial, ¿cierto?, en relación al trabajo portuario y la celebración de convenios de provisión de puestos de trabajo. Aquí particularmente los convenios de provisión de puestos de trabajo se siguen manteniendo los grupos negociadores en el proyecto, no se modifica eso, tampoco se otorga una efectiva tutela de la acción sindical, no se otorga titularidad a los sindicatos, los sindicatos en materia de trabajadores portuarios eventuales no son titulares de sus derechos, por tanto, nosotros también proponemos una indicación para poder corregir esa situación y, por tanto, poder incorporar efectivamente ese espíritu que al parecer subyace en el proyecto de ley a la realidad de los trabajadores portuarios eventuales, eso está incorporado en nuestra propuesta de indicaciones. Y, finalmente, me voy a referir, digamos, en esta parte de la exposición a esta propuesta, ¿cierto?, de los pactos de adaptabilidad. Nosotros consideramos absolutamente un despropósito, absolutamente regresivo esta propuesta de flexibilidad pactada sin que exista un fortalecimiento del mundo sindical y eso involucra necesariamente la existencia de negociación por rama en Chile. Si se quiere discutir pactos de adaptabilidad en Chile, desde la perspectiva de la Unión Portuaria, es necesario también discutir negociación por rama, porque ese es el nivel en que hay que discutir los pactos de adaptabilidad. Y, por tanto, nos parece curioso que, por una parte, se flexibilizan los márgenes de negociación, pero, por otro lado, se mantiene la facultad del empleador de organizar y dirigir y administrar la empresa y aquella agenda la misma y prohibición, por tanto, de negociar esos aspectos, lo que efectivamente es absolutamente desproporcionado. Por tanto, consideramos que estamos disponibles a discutir efectivamente los pactos de adaptabilidad laboral y efectivamente son derechos renunciables y los trabajadores pueden negociar impeyus, ¿cierto?, bajo la norma, pero con fuerza, no con debilidad. Y eso requiere negociación por rama. Si vamos a discutir pactos de adaptabilidad, es que se discuta negociación ramal. Si no, esta cápita de la reforma efectivamente está de más. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Quiero referirme a lo siguiente. Una buena forma de ocultar una reforma en materia de libertad sindical es detenerse en menos de un segundo y dar cuenta o ver qué se ha explicado por libertad sindical. Eso supone, entonces, respetar este verdadero triángulo equilátero, como decía el profesor Hermida, que dice que tiene que haber reconocimiento de sindicato, negociación colectiva y huelga. Mismo ángulo. Y sindicato significa, entonces, reconocer a organizaciones a que tengan la capacidad de defensa de los intereses comunes y que tengan las herramientas legítimas para poder alcanzarlo. Y esas herramientas no son otras que la negociación colectiva y la huelga. Y qué le cabe exigirle al Estado, a su vez, y además por compromisos asumidos por el Estado de Chile, concretamente, remover todos los obstáculos para que se puedan alcanzar estos fines. Lo que sucede es que la legislación que todavía termina mandando, imperando, que nace en el año 79, está absolutamente a contracorriente de estos principios. Y algo que es absolutamente así definido por su propio autor, por José Piñera. Y entonces, en vez de haber prohibido negociación colectiva, huelga, como alguien lo quiso, más de alguno lo quiso, negociación colectiva, huelga y sindicatos, por el temor a la presión internacional, se optó por reconocerlos, pero asfixiarlos. Y entonces establecer un modelo sindical al más mínimo nivel, o sea, el sindicatito, una negociación colectiva al más mínimo nivel y llena de trabas. Y una huelga, como decía José Piñera, gobernada por el mercado, para que fuera lo más inútil posible. Entonces, para poder enjuiciar lo que se ahora promueve como reforma laboral, es a partir de las directrices que Chile se ha comprometido a cumplir. Y en ese sentido, evidentemente, por lo que recién ha quedado de señalar el colega, el paso más que no va hacia adelante, va incluso en retroceso. Lo que cabería esperar entonces, a nivel de sindicalización, es un respeto por no poner ningún tipo de obstáculo a la sindicalización. Lo que perpetúa, en definitiva, este modelo de normas que se propone, es que la empresa sea el piso y el techo, no sólo de la negociación colectiva, también de la sindicalización. O sea, no se permite entonces, de su texto, el que una organización, por ejemplo, de nivel superior, por ejemplo, una federación, represente a los trabajadores dentro de una negociación colectiva de empresas. E incluso, lo que se advierte por el gobierno como un avance, que sería la negociación por parte de un sindicato de interempresas, se pone obstáculo en el sentido de que no se admite en la mesa de negociación a que no sea un dirigente subordinado a ese empleado respectivo. Lo que afecta, pero brutalmente, contra la autonomía sindical, además garantizada por el artículo 19, número 19 de la Constitución, lo que es una aberración. Entonces, además se pone obstáculo, si se fijan bien, esa reforma del 2001, que abrió puertas aparentes a una sindicalización distinta del sindicato de empresas y establecimientos, se habló del sindicato a nivel territorial y de otros tipos, queda en nada, desde el punto de vista del reconocimiento, no solamente de su negociación, también de las prerrogativas de sus dirigentes, no hay fuero allí, no hay permiso allí. Se perpetúa entonces en lo mismo, o sea, un sindicalismo del más bajo nivel y una negociación colectiva que aparte de estos hierros que estoy señalando, ahora, bueno, se le agregan además una sobredimensionada intervención de la dirección del trabajo, con mediaciones voluntarias, forzadas y de distintas especies, que lo único que hace es revelar que no hay un poder real de negociación de parte de los sindicatos. Y eso se suple entonces a través de esa intervención, de una búsqueda hasta el cansancio por medio de la intervención estatal, de la búsqueda de un acuerdo. Y finalmente, y en materia de huelga, claro, ya no está esa lectura promercado a secas, pero hay otros elementos, como el carácter pacífico de la huelga, por ejemplo, o la criminalización, que también recién se hablaba. O sea, esto de que ejercer actividad sindical tenga una espada de amocles, que no sea de pronto una acción judicial que venga a poner en mérito. Y voy a ir terminando entonces para simbolizarlo lo siguiente, ¿cuál es el prototipo de sindicato de esta reforma? Un sindicato pequeño que no tenga poder y que deba recurrir forzosamente a, en definitiva, la protección del Estado para conseguir algo. Y, por el contrario, un sindicato realmente fuerte, como el que aspira, evidentemente, la unión portuaria, tiene serios obstáculos precisamente debido a la criminalización de la huelga. Y eso se expresa también, por último, y terminando con las palabras del representante de la Cámara Marítimo Portuaria, el señor Marches. A señalar que lo que perseguía, en definitiva, acá era un encauzamiento, una especie de corsé de negociación por parte de los portuarios, y que si se salían de estos contornos, sencillamente lo que había era aplicar sanciones. Eso atenta absolutamente contra el ejercicio de libertad sindical. Bueno, escuchándolo, perdón, dos minutos, para Durameno. Bueno, creo que por la experiencia que hemos tenido en leyes anteriores, nosotros hoy día empezamos ya a ver la parte técnica, no solamente quiero pedirle a esta mesa, de que una vez más las cosas no se hacen como nosotros los trabajadores pensamos que deberían de hacerse, consultando a los trabajadores antes de tiempo, para no llegar a estas instancias. Pero creo también de que todos estamos conscientes que tienen que haber modificaciones, y si no hay modificaciones, para serles francos también, queremos imponerla, queremos imponerla con la fuerza que tenemos. Hoy día lo que nos favoreció la reforma es que los trabajadores lo unificamos, me refiero a varias ramas de trabajadores, en la cual estamos planteando firmemente que tienen que haber modificaciones, tienen que haber reformas con el aporte de los trabajadores, y si no esto es así, si no tenemos la voluntad, nosotros tenemos todo el tiempo, todo el diálogo que queramos conversar, tenemos todo el tiempo para hacerlo, no apresurarnos en tomar decisiones apresuradas y que sean malas para los trabajadores, porque se acercan fechas, a veces que se anuncian cosas, creemos que tenemos que tener el tiempo suficiente, y para serles francos, con el respeto que se merecen, si esto no es así, vamos a tener ser problemas con paralizaciones en diferentes sectores del trabajo, y es lo que no queremos. Queremos que tenemos que llegar a un buen acuerdo, tenemos que hacer ciertos cambios, en conjunto con todo, para dejar huella en este país y en beneficio de los trabajadores. Si no es así, tendremos que verlo en otro escenario, tan simple como es. Gracias. Muchas gracias, don José Agulto. Un par de precisiones, entiendo que ustedes hicieron llegar propuestas de indicaciones, que obviamente la fórmula tiene que ser asumida por el parlamentario o por el propio ejecutivo. Y lo segundo, digamos, escuchar con la máxima atención todas las propuestas, objeciones, aportes, opiniones, cuál sea la conducta gremial de la organización de trabajadores, es competencia estricta de las propias organizaciones de trabajadores. ofrezco la palabra para preguntas a la exposición que hemos... Diputado Monquio. Una pregunta bien puntual, porque la verdad que no se la hago solo a ustedes, sino que varios... Perdón, anotan y van a contestar todas las preguntas. Las organizaciones han hecho la misma prevención de ustedes y quisiera, por tener una... Cada vez que se habla de las normas de adaptabilidad, que incluye esta reforma laboral, se tienden como a empatar o compensar con otros cambios. Usted nos decía que estarían dispuestos a aceptar la adaptabilidad, pero siempre que cuando se... Por otro lado, se incorporar a la negociación ramal. A mí me parece súper lógica la fórmula de compensar una cosa con otra en la medida que una perjudica a los trabajadores y la otra beneficia y en consecuencia uno dice, neutralizamos. Pero yo jamás estaría dispuesto a aprobar una adaptabilidad, normas de adaptabilidad, si uno asume que perjudica a los trabajadores. Yo creo que independiente de que se tenga que negociar a través del sindicato, si la vamos a aprobar es porque los trabajadores la quieren, les beneficia. Mi experiencia en esta comisión es que cuando hemos tenido que aprobar normas, leyes de adaptabilidad, en todos los casos han sido los sindicatos que han venido aquí a la comisión a pedirnos, oiga, flexibilícenos por ley la jornada de trabajo porque nos conviene a nosotros. Yo jamás estaría dispuesto a decir, ¿sabe qué más? Ya, voy a aceptar que los empleadores en un acto de explotación obliguen a los trabajadores a un horario distinto, pero lo acepto eso si los compensamos con que tengan que aceptar la negociación ramal. No, no es la idea. Entonces yo quiero saber a ustedes cuál es su visión respecto a la adaptabilidad. Entendiendo, ojo, que cualquier evento de adaptabilidad que se pacte no lo va a factar el trabajador solo con el trabajador, es el sindicato. Usted, bueno, creo que se entiende la pregunta. Eso es. Gracias. Tiene la palabra el diputado Andrade, luego el diputado Barros y después el diputado Melero. La propuesta está planteada, que se incorporen mujeres a la comisión negociadora. Yo quería preguntarle si eso para ustedes es posible, porque no sé si hay socias de los sindicatos mujeres. No, esto antes por todos. Ya. Segundo, me llamó la atención que en la propuesta que hacen ustedes de indicación al 3-8, incorporan el IPC solo al sueldo base como tema. No sé si es un error o hay ahí la... ¿Por qué quedan afuera las demás asignaciones? No entiendo esa parte. Me gustaría que me lo precisara. Y a propósito de precisiones, me gustaría que me precisara que esto, si no tenemos acuerdo, no entendí bien la frase. Porque en estas cosas siempre es bueno ser preciso para saber a qué atenerse. Porque como todos tenemos un rol que jugar en esto, siempre es bueno cachar bien de qué se trata. Gracias. Diputado Barros. No, solamente una pregunta, Presidente, y probablemente la misma en relación a lo que va a plantear el diputado Andrade. Me gustaría saber, nosotros hemos oído con atención, pero llama profundamente la atención que alguien pueda exponer en esta sala, el que si no las conseguimos vamos a imponerlas. Me gustaría que me precisaran en qué consiste imponer a partir de un sector lo que debe ser la agenda o la legislación laboral de nuestro país. Gracias. Diputado Melero. Gracias, Presidente. Los dirigentes de la Unión Portuaria representan a un sector del grano portuario del país. Hay ocho que aquí está ausente, que es el puerto de Valparaíso y de otros del país. Sería interesante también escuchar la opinión de otros sectores portuarios, porque tienen posiciones disímiles y así la hemos visto. Pero yo creo que ustedes se dan perfectamente cuenta, don José, que son un gremio poderoso, con una enorme capacidad de presión y de poner al país y a los gobiernos y a los sectores productivos en jaque en un área muy sensible como es la posibilidad de vender oportunamente nuestros productos, sacarlos de los puertos chilenos y generar por consiguiente empleo, estabilidad laboral, buenos salarios, a muchos chilenos que dependen justamente de que esos productos se puedan vender en los mercados externos oportunamente. Y echo de menos en la exposición del señor abogado, algún sentido, yo habría esperado algún sentido de responsabilidad ética de hacerse cargo de lo que ustedes representan, porque ustedes han hecho paros ilegales en el país. Han utilizado la violencia como forma de acción con barricadas, con acciones callejeras, con dirigentes sindicales detenidos, lo que ha generado sin duda una situación. Y han utilizado al máximo la presión en los momentos de los picos de exportación. Lo que me parece, digamos, que va contra el sentido común de un país y de muchos trabajadores que ven ese desequilibrio entre un gremio que paraliza la salida de sus productos y otros que han dedicado meses, años de trabajo para producirlos y sacarlos del país. Entonces no me parece equitativo. Y yo no sé si ustedes ponderan en toda su dimensión la enorme responsabilidad que tienen en la forma como actúan. Y en el sentido hecho de menos. En un tratamiento al menos de igualdad de condiciones, alguna capacidad también de reconocer que si el gremio de ustedes, voy a expresar la expresión bien, se sale de madre, va a hechos que están reñidos con lo que debe ser una relación normal entre empleadores y trabajadores de negociación colectiva. Se utiliza el chantaje, se utiliza la violencia. Ustedes no planteen sanción alguna a eso. Yo hubiera esperado al menos a esas conductas extremas. No estoy hablando las propias que se dan en una negociación colectiva, que pueden ser duras, en fin, todo lo que usted quiera. Puede ser una huelga prolongada, está bien, está dentro de lo normal. Pero yo habría esperado de ustedes alguna proposición también en autorrestringirse cuando se empieza a afectar un derecho fundamental, que es el del bien común. No solamente están los derechos de los trabajadores, sino que también está el bien común del resto de los chilenos que observa muchas veces cómo esa presión escapa de todo límite. Hecho de menos también mayor transparencia sobre sanciones a la creación del sindicato el día después. O mayor transparencia también para que se informe respecto a la situación de los dirigentes sindicales. Se pide mucha transparencia y información de la empresa, pero se aporta poca información en el sentido contrario. Entonces, presidente, y creo que la expresión, acá lo digo con respeto, pero también con claridad, la expresión del presidente de la Unión Portuaria a este parlamento democráticamente elegido que representa a millones de chilenos, de decir, o ustedes adaptan lo que nosotros estamos diciendo, o vamos a ir a un paro y vamos a generar presión, me parece lo más antidemocrático que he escuchado, y una forma de presión ilegítima a un parlamento democráticamente elegido. Y muchas veces, se lo digo, José, dan ganas de no escucharlo cuando usted llega con ese planteamiento en el desarrollo de un proceso legislativo que está recién iniciándose. Tiene la palabra el diputado Campos. Gracias, presidente. Yo solo quiero recordar algunos sucesos también por lo que esta Unión Portuaria ha tenido que pasar. Creo que en enero del año 2014 se sentaron con un gobierno a conversar, a llegar a un acuerdo, y las propuestas que se comprometieron con ese gobierno creo que no se llevaron adelante. Fue este gobierno, entiendo, que se hizo cargo de esa situación. Por tanto, yo creo que el llamado final que está haciendo al presidente de la Unión Portuaria más que hacer una amenaza y reconociendo lo que dice el diputado Melero, que aquí estamos hablando con un gremio importante, fuerte, que transversalmente se le reconoce esa robustez para sentarse en la mesa. Mi primera pregunta es, entendiendo eso, si es que ustedes han podido mantener alguna injerencia, algún contacto, alguna manera de comunicarse con el Ejecutivo para poder hacerse cargo de que aquí un gremio fuerte puede establecer su posición y su disposición para contribuir en la elaboración de esta reforma. Esa es una pregunta que me gustaría que me respondieran, porque claramente acá se deben generar los espacios democráticos para que ustedes, por cierto, con la experiencia que tengan, puedan hacer ese aporte. Segundo, en base a lo que está hoy día redactado, aquí hay algunos aspectos que ustedes han señalado que son relevantes. Y si esta reforma estuviera hoy día redactada y estuviera promulgada y fuera ley, en base a la experiencia que ustedes tienen de los distintos conflictos que han tenido, siempre recordando que el conflicto entre un actor como el de usted y el hibridado ha sido el Estado en el último tiempo el que ha resuelto su inconveniente y se ha puesto a legislar con plata del Estado para resolver sus problemas, ¿qué sienten ustedes que habría operado la ley, por ejemplo, en un aspecto que ustedes señalan que es negativo y que llama la atención que esté en este proyecto, que es el tema de la criminalización de la huelga? ¿Qué habría pasado tal vez con sus propios dirigentes? ¿Cuál es la experiencia que tienen? Y segundo, establecer un aspecto que a mí en la tramitación de esta reforma también me llama mucho la atención, que es el tema de los servicios mínimos. En una actividad tan importante como esta, con tantas etapas del proceso, no me veo, digo, no sé, yo quiero preguntárselo a ustedes en realidad, estableciendo o esperando que se señale cuáles son los servicios mínimos en una actividad como esta. Finalmente, lo que nosotros escuchamos de los empresarios es que al parecer todos los puntos de la cadena de esta actividad pueden llegar a ser dentro de un puerto de servicios mínimos. Por tanto, me gustaría que me respondieran esas dos inquietudes, porque finalmente al parecer efectivamente están en una situación completamente mejorada para sentarse ante un empleador y ante una empresa para poder hablar sobre este tipo de situaciones y claramente ahí hay un conflicto que no va a tener, que se va a generar antes de poder establecer una huelga. Eso, Presidente. Bueno, como hicieron la exposición introductoria general, ahora yo les sugiero que lo más directo posible, porque tenés seis minutos para... No, yo para repetir lo que dije, no tengo muchos minutos, sí es simple, o sea, la experiencia de edad, que en el tema de la ley corta, ¿se recuerda cuando hablábamos de la ley corta? La colación. Hablábamos nosotros que había que parar media hora todos los trabajadores, ustedes, la comisión y todo lo demás, dijeron no, tiene que ser alternada. ¿Sabe cómo nos estamos tomando hoy día? Todos paramos. Se diga, teníamos la razón. Cuando hablo de molizaciones o amenazas, no estoy hablando diciendo que mañana se para porque ustedes no hacen modificaciones. Es porque hemos venido solicitando más de dos años conversaciones con el empresariado, conversaciones con los trabajadores y con el gobierno de turno. No se ha dado hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué esperá? O sea, ¿qué espera un empresario cuando tiene su problema la cosecha o tiene su problema la exportación? ¿Por qué no conversa con los trabajadores? Si nosotros venimos dos años pidiendo eso. ¿Puedo poder modificar ciertas reglas o armar cierto cuento que en este país es necesario? Voy a plantearlo nuevamente. Reglamentación. Un organismo regulador de los puertos de Chile que no existe en este país. Se diga, lo venimos planteando hace dos años y usted me dice, el daño que le podemos hacer a los empresarios o el daño que le podemos hacer al país. No han habido grandes paros. No estamos haciendo daño. Hemos quemado un infóforo a la otra región. ¿Pero qué lo hacemos? Entonces, no es una cosa que yo vengo amenazada ni nada. Para que nos vayamos conociendo porque capaz en otro momento nos vamos a encontrar lo que uno trata de advertir lo que puede venir. Entonces, por eso estamos acá. Para conversar y dialogar. Y buscar un mejor acuerdo para los trabajadores de este país y para la imagen del país. Pero para eso tenemos que sentarnos a conversar todos. Si no solamente nosotros con ustedes. tiene que estar el empresariado. Tenemos que llegar a acuerdos para arreglar este país y no nos vamos a estar eternamente con moralizaciones, eternas con moralizaciones. Hoy día, tres días atrás, en el estadio Collao. Después, los pescadores del coronel. Después, los compañeros de Arauco. Después, los portuarios. Se fijan. Entonces, si no nos sentamos a ver este tema en el meollo de la problemática, vamos a seguir como minitas nomás. Si me hacen mucho daño y me rejuñan mucho, voy a pararle. Si no me sanan la herida, le voy a parar. No, pero seamos serios también en eso. Sentémonos a conversar en una propuesta país, en una modificación real de los problemas de los trabajadores. Ya llegaremos a acuerdos. Nos estaremos lamentando todos los años la cosecha de la fruta. ¿Se fijan? Pero hoy día no están las condiciones. No quieren conversar. Todos tiramos voladores de luces por todos lados, por la prensa. Pero cuando uno le dice conversemos, juntemos a conversar, no existe. No existe. ¿Se fijan? No es una amenaza cuando yo hablo de una modificación. Es una realidad que hoy día los trabajadores, pues eso es lo que es gracias a esta reforma. Los trabajadores se están unificando en una idea concreta. Hay cosas que hay que modificar. Y para eso hay que juntarse a conversar con esta comisión. No siento para que la sugerencia y conversarla. Y si es franco, cuando yo digo que imponer, si no es así, tendremos que imponerla. Pero él dijo a la mina. Tendremos que imponerla en la fuerza que tengamos nosotros para reproducir esto. Pero no es una amenaza terrorista, ni mucho menos que la vamos a llamar los puertos, por jefe. Yo lo único que lo hinto a que nos sentemos a conversar seriamente este tema de los puertos. Si no vamos a estar cada dos años, cada gobierno vamos a ir viendo pequeños detalles, viendo pequeños detalles. Porque hoy día se habla de los convenios del presidente de trabajo. ¿Qué validez tiene eso para un trabajador? Estar en un convenio, sea lo que le pasa con el convenio, le dan un impedimento de seguridad nada más. Pero ningún derecho. Lo pueden despedir, lo pueden sancionar, lo pueden expulsar, lo pueden acusar. Hoy día si yo le digo a un jefe, oye jefe que la cagó, se va a ir de la empresa. ¿Se fija? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo, creo, muy en la personal y con el permiso de mis compañeros, creo que tenemos que llegar a acuerdos y a dialogar ambos bandos. Trabajadores, ustedes, los señores que conducen esto, los del gobierno de turno y empresarios. Si no estamos en esa, vamos a tener detenidas, rencillas siempre. Y esa no es la idea. Por lo menos nosotros como Unión Portuaria no es la idea. La idea es que hoy día, una vez por todas, nosotros los pongamos los pantalones largos todos y digamos, esto es lo que queremos como país, esto es lo que queremos para los trabajadores, esto es lo que queremos como imagen país, esto queremos para los empresarios, pero en común acuerdo. Porque lo presentamos en forma separada y cada cual agarra la mejor parte. Y los trabajadores, si pariamos la perra, lo dicen, puta, la mano está cagando el país. Puede que subieron los limones por los portarios, puta, que subieron la lezúca, puta, no, si eso es producto de una cadena y la cadena no quiere juntarse y no es por culpa nuestra, es por culpa de otro sector y ustedes lo saben. Eso no, ¿qué más va a responder? Tiene un minuto, dos minutos. Bueno, sobre el tema de las normas de adaptabilidad, perdón, sobre las normas de adaptabilidad laboral, efectivamente, en un contexto, si nosotros estamos, esto, diputado Mónqueda, hay que situarlo en un contexto, en el contexto de hoy día, ¿perdón? Decía, digamos, que la norma de adaptabilidad hay que contextualizarla. Es plenamente factible que exista negociación impeyus, o sea, hacia abajo. Sin embargo, eso debe desarrollarse una situación de equilibrio y la situación que usted conoce muy bien es absolutamente desproporcionada. Y, por tanto, la opinión, precisamente, de la CUT, de la Unión Portuaria de Chile, de los trabajadores generales, de la Confederación de Trabajadores Cor, etc., no es disímil, es una sola, perjudica. En el contexto actual perjudica. Esa es nuestra opinión. También no hay nada muy claro respecto a que a mayor intensidad del trabajo exista mayor productividad. Es un fetiche empresarial. No hay mayor asiero científico en la materia. Eso en particular. Respecto a lo que preguntaba el diputado Andrade, cuando nosotros hablamos del IPC Soldo Base nos referimos particularmente a aquellos sindicatos que ni siquiera tienen ningún instrumento colectivo vigente. O sea, el que negocia por primera vez. A eso nos referíamos en particular. Y respecto a la mujer... ¿Pero lo otro? No, absolutamente todos los valores tienen que ser reajustables. Ahora, sin embargo, me quería tener en lo que señalaba respecto al tema a la mujer porque sí, efectivamente, es un gran avance en la perspectiva de igualdad de género. Pero la mujer que es una situación desmejorada si no se lo otorga a fuero. O sea, la mujer que no forma parte, por ejemplo, de la comisión negociadora y una trabajadora de base que no es dirigente, ingresa a la comisión negociadora efectivamente, pero después al final sin fuero va a terminar siendo despedida. o tiene que ser dirigente o tiene que extenderse al fuero. Por tanto, habrá que avanzar en eso y nosotros consideramos que efectivamente hay que avanzar en normas de equidad de género. ¿Y a ustedes les parecería también incorporar una discriminación de género no solamente en la negociación sino que también en los directorios sindicales? Es plenamente discutible. Aquí es absolutamente... Desde luego, ¿cómo nosotros vamos a ser quienes nos vamos a poner ese debate? Por favor. Aquí lo que ocurre es que se tira... Lo que pasa es, claro, no está en el proyecto pero el proyecto también es tirar la piedra y esconder la mano y eso es lo que yo le quiero explicar al diputado Andrade. Me refiero a eso fundamentalmente. Respecto al tema de los parios ilegales y la violencia, bueno, José Aburto ya manifestó la posición de la Unión Portuaria, sin embargo, aquí hay que recordar que el pario Mejillones fue un pario de solidaridad, que en Chile no existe la negociación por rama. Si efectivamente en Chile avanzáramos a un estándar elevado de negociación colectiva en diferentes niveles, etcétera, de entendimiento, estas paralizaciones efectivamente serían menores. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo no son los trabajadores, no es este sector el que efectivamente no quiere la negociación por rama o no quiere un mayor entendimiento de nuestros niveles digamos de la relación laboral, sino que son efectivamente los empresarios y sectores políticos que yo creo que usted conoce muy bien. Particularmente respecto al sindicato el día después, claro, efectivamente puede prestarse para muchos abusos pero también la herramienta que tienen los trabajadores para poder defenderse frente a represarios para bajar los coros de constitución de los sindicatos y eso evidentemente que implica la necesaria revisión de ese aspecto de tal manera que los trabajadores puedan tener fuero desde el momento que se envía la carta al inspector del trabajo hasta todos los trabajadores de la empresa todos hasta el momento del acto de constitución del sindicato y luego 30 días más de fuero solamente para aquellos trabajadores que participaron de la constitución del sindicato. Eso es absolutamente lógico es sumamente razonable y por tanto consideramos que y eso está incluido en la propuesta diputado Melero nuestra indicación está incluida finalmente respecto a lo que señalaba el diputado Campos sobre el tema de de la criminalización yo no me voy a referir a eso yo me gustaría darle lo que pasa es que se le acabó el tiempo entonces muy muy tú lo vas a hacer tú pero muy directo tiene que ver con el prejuicio de esto de señalar que son paros ilegales o ponerle apellidos en definitiva al ejercicio de derechos sindicales no deja de ser paradojal porque como recordaba recién el origen de eso tenía que ver con una demanda absolutamente legítima que es la media hora de colación y dígense que la respuesta institucional fue precisamente a que carece de legitimidad en un vergonzoso de los mayores vergüenzas de dictámenes de la dirección del trabajo en marzo del año 2013 respecto a un derecho irrenunciable como el derecho de colación terminó diciendo la directora del trabajo de la época que podían otorgarlo o convenir lo que quisieran las partes inclusive adelantar el término de la jornada pagarlo eso es una vergüenza y esa fue la respuesta institucional entonces nos deja de ser curioso perfecto bueno con eso y la última referencia tiene que ver con la adaptabilidad respecto a la pregunta del diputado Mónquiver el principal guiño de adaptabilidad se hizo hace 34 años con la ley 18.018 que eran pocos márgenes yo diría para incorporar más adaptabilidad el tema es cómo se hizo entre cuatro paredes y sin participación de los trabajadores lo que se aspira acá definitivamente es el cómo no las bondades que para cada caso concreto puede tener adaptabilidad con quién es en qué momento y para eso nos parece que la mejor solución pasa por una negociación ramal ese es el punto no es una crítica a la adaptabilidad es que si es un nivel micro el sindicato modelo de esta reforma evidentemente que no es el óptimo bien yo les quiero agradecer la exposición que hicieron estamos con una cantidad de audiencias tratando de recoger lo máximo yo no soy el presidente de la unión portuaria de chile nosotros usamos posarías no muy bien el documento que pusieron lo podrían dejar para que se lo compartamos a todos los diputados ¿puedo entregar una copia más adicional? la exposición que hiciste ah no la exposición tendría que la minuta minuta por correo electrónico van a enviar y así mismo toma los correos para que esté al tiempo porque hace falta que los parlamentarios la conozcan para hacerse cargo de ella ok muchísimas gracias bueno gracias José César Toledo y don Oscar Menari y a todos los dirigentes lo acompañan